Buenos días, señoras y señores, queridos conciudadanos de Chantayá. El día de hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo la ceremonia con una oración del 75º aniversario de nuestra independencia natural. El señor Jefe de Líneas, Mayor Policía Nacional del Perú, David Tota Paredes, presentará su saludo. A la autoridad le invitará a presentar su saludo a la bandera de guerra. Gracias. 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 Permito, señor, su propuesto del distrito de Chantay para dar inicio a la ceremonia. ¿Se va a dar el equipo de la ceremonia? Del pabellón nacional ¡Agrupamiento con el hombro! ¡Presente! ¡Presente! ¡Amor! ¡Vamos! ¡Aquí no entiende la bandera nacional! ¡Aquí no entiende la bandera nacional! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no entiende la bandera nacional! ¡Aquí no entiende la bandera nacional! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!